¿Qué tal señores, señoras, telespectadores de Barça? No es un partido más y es que después de 245 días vuelve a competir el juvenil B de Óscar López. Repasamos el once del equipo. Así que por fin ha llegado el día esperado ante este conjunto que vemos en imagen. En la unificación Beibiche vemos ahora el sorteo de campo con los dos capitanes. Jorge Arasuey, el ex del Zaragoza, y Biel Furnes en las filas del conjunto visitante. Por Óscar López, exfutbolista del Barça, del Betis, del Alaccio, del Lásic, entre otros equipos. El Barça, el equipo de Frank Cartiga, que visitará un equipo siempre complicado como es el Europa. El Barça, Adrián Capdevila, orienta el juego hacia Valle. Juanda muy activo en estos primeros compases por el centro. Balón para Eduard Muedano. Miraba de salir al contragolpe, ahora pide pausa. Mientras vemos la repetición del centro de Juanda. Jordi Coca que arranca la moto. Juanda, eso sí, se deshizo del defensa. Primera tarjeta amarilla del partido en el minuto 8. No hemos podido ver el futbolista que ha visto la tarjeta. Creemos que es el lateral izquierdo, en este caso el dorsal número 2. Primera tarjeta amarilla para Jonathan, que prácticamente ha cruzado dos veces la línea del medio campo. Juanda buscaba el uno para uno. Eso sí, muy atento Arnau Campos. Que evita que el peligro del Barça sea una realidad. Vemos ahí la acción, tapando muy bien la incorporación de Juanda. Alex Valle que miraba de hacerse con el balón, finalmente no pudo ser. El 6 que parecía que perdía el balón, lo recupera Alex Garrido, la pone para Juanda. Puede llegar el primero, Juanda. Y la parada de Eduard Moedano, providencial del colombiano. Que sea la primera acción clara de partido. Alex Garrido, balón al espacio. Y Juanda con pierna izquierda. Jorge Alastuwey en la presión hizo falta. Y veremos porque el árbitro parecía que iba a enseñar una cartulina amarilla. A ver si lo podemos ver, esa es la falta de Jorge Alastuwey. Vemos ahora, buscaban la espalda de Alex Valle. Pelayo que se ha complicado la vida, el remate. Y a punto estuvo la unificación, Beiviche. La acción de Aymán. Vemos ahí la repetición. Pelayo que se cayó aquí dentro del área. En el centro de Arnau Campos. Y el remate de Aymán. La unificación, Beiviche. Pues subo la de Aymán en el minuto 24. Un semidisparo que se fue. Atención aquí. Y el gol. El gol del Barça. Salió en falso. Eduard Moedano decíamos que estaba siendo uno de los mejores. Y el gol de Víctor Barberá que se estrena en partido oficial. Con el primer tanto del partido en el minuto 38 de partido. El futbolista ha formado en las categorías inferiores del San Gabriel. Que ha llegado procedente este verano de la DAM. Y aquí vemos el centro de Alex Valle. Lo caza Víctor Barberá. Para avanzar al Barça. De momento el juvenil B1. Unificación, Beiviche 0. Este es Jordico que vamos a ver que hace el ex de la DAM. Pues mira. Hizo un túnel. Sacó esta falta en el borde del área. Y amarilla la tercera para un futbolista. De unificación, Beiviche. Amarilla para Palo Peque. De Francisco Javier que se carga de momento de tarjetas amarillas. Vemos si luego los jugadores del Barça pueden... El jugador nacido en el campillo en Huelva. Con centro ahora de la unificación, Beiviche. Y a punto de sumo de empatar. Ahí va el número 11. El centro que lo puso Víctor Villote. Tiene uno de los jugadores que ha entrado de refresco en estas. Ahora pelea Alex Garrido. Este balón es Mamadusa y Dubá. Vamos a ver el de Guiná con Akrik. Arranca la moto. Gana línea de fondo. Y atención. Da un balón favorable. Eso sí, veremos el empujón de Palomeque que es... Clarísimo. Quizás no con la suficiente fuerza para que... Y el de San Cugato con la ley de la ventaja. Fuera de juego. Al final el gol de David Adán que no sube al marcador. Había fuera de juego. Y tarjeta para Alex Valle. Que es que, como decimos, no le ha dicho nada. Porque la falta es clarísima. Y es de Arnau Casas. No de Alex Valle. No sabemos, desconocemos si luego el lateral de Badona le ha dicho algo. Vemos la acción. De Arnau Casas más que de Alex Valle. Pues sí. O algo le ha dicho el futbolista de Badona. O, desde luego, esta tarjeta amarilla no hay por dónde cogerla. La pone ahora la unificación Meibiche, Palomeque. Y el gol. El gol de Palomeque. Protagonista, decíamos, en la primera jornada de liga con el gol ante el Prat. El conjunto visitante que ha hecho dos tantos en esa liga. Los dos. Número tres. Él la puso con música Galderick. Y el remate de Daniel Palomeque. Que empata el partido. Cuando se han disputado prácticamente 55 minutos de partido. A Arnau Rafa. Vamos a ver. Madusa Eduvac. Ahora cambiado de banda. Con el 20. Rapidísimo. El de Guinea Conagri. Para Jordi Coca. Que la pone Jordi Coca. El remate de Alex Garrido. A punto de subir. De poner por delante al Barça. Se lamenta el jugador número 10. El centro de Jordi Coca. Parecía que nadie lo iba a rematar. Una virtual en la dinámica del equipo de Ronald Koeman. Atención a Mamadusa Eduva. El disparo de Alex Garrido. Y el paradón de Moedano en esta acción. Y ahora los futbolistas del Barça del equipo de Oscar Rópez. Penalti por mano a Marcos Molina. Y ahora vemos ahí la acción. Mamadusa Eduva. Que filtraba el balón. Y ahí Alex Garrido. A punto de subir. De poner por delante al Barça. El portero. Eduard Moedano. En corto. Fermín López. Barca la jugada de estrategia. El capitán. La pone Fermín. A punto de subir. Víctor Barberá. Y el parado. Espectacular. El remate de cabeza. Y la intervención del portero visitante. Buscando ahora la espalda de Pelayo. Se quería hacer fuerte. Centrar a Asturiano. Finalmente logra recuperar el balón. Y la falta ahora. Clarísima de Víctor sobre Jordi Coca. Llegó como un tren. Y llevó al barcelonés Jordi Coca al suelo. Acción clarísima de falta. Totalmente en las filas. El equipo de Francisco Javier. Vengalder. Vengalder jugador técnicamente muy bueno. Atención. Y la acción. Del dorsal número 19. De David Adán. Que verá. Cartulina amarilla. Por esta falta. Sobre Arnau Rapuz. El bueno de David Adán. Y cometió esta falta. Y cartulina amarilla. Otra más. Para un jugador más. De la unificación. Baby Viché. Clarísima de la tarjeta. Indiscutible. Un minuto más. Lo que añada el colegiado. Víctor Rarroela. Pone con pierna. Zurda. Iker la baja. Y el gol. El gol. Gol. Golazo. 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 Golazo de Tusev Sarda. A la media chilena. El de Poyenza. El ex de Constancia. El equipo que celebra los tres puntos. En esta jornada. Y no. Arnau Casas. Que no se lo termina de creer. La jugada que la empieza. Víctor Barberá con el centro. La baja. Iker Bravo. Y la semi chilena. De Tusev Sarda. Que de momento. Da los tres puntos. Sobre la campana. El equipo. De Oscar López. Barça. Dos. Unificación. Beibiche uno. El golazo de Tusev Sarda. Celebradísimo. Bajo la atenta mirada. Veíamos también. A la balear. Mariona Caldente. Y ahí la vemos. En imágenes. Viendo el golazo. De Tusev Sarda. Que da. De momento. Y esperemos. Que así termine el partido. Los tres puntos. Al equipo. De Oscar López. La coge ahora. Con las manos. Y final del partido. Se felicita. Los jugadores. Del equipo. De Oscar López. Primera victoria. En el primer partido oficial. Después de ocho meses. De después. De 245 días. Ha costado. Y mucho. El Barça. Que se adelantaba. En el marcador. Con el tanto. De Víctor Barberá. Empataba. Para Obeke. En el 1-1. Y el Barça. En los compases finales. Logró. El gol. De Tusev Sarda. Que da los tres puntos. Definitivos. Barça. 2. Unificación. Bebiche. 1. Esto es todo. Adiós. Adiós.